Las aventuras por el pasado nos llevan a este monumento a la memoria del titán de bronce, en el lugar por donde cruzaron la trocha, Júcar o Morón. Entre los funcionarios que visitaron entonces este lugar vemos el rostro juvenil de Rafael Guasinclán, que presidía por entonces la Cámara de Representantes. Entre los veteranos, el general Moliné y otros destacados libertadores. Y entre los políticos, la figura vacial del doctor Anselmo Aliego, representante por Oriente, y Emilito Núñez Portuondo y Gustavo Gutiérrez y otros muchos que después alcanzaron los mayores honores o las masacres censuras. Políticos de ayer, políticos de hoy, la misma levadura del gran fermento social cubano.